Seguimos en el programa y ahora recibimos a Joan Villanueva. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Que mira, es que no sé cómo describir tu look, Joan. Es que me vienes como entre navideño, un poco superhéroe, porque la estrellita esta, ¿no? Del Capitán América. Del Capitán América. O sea, yo estoy flipando con tu look. Es que me encanta la Navidad. O sea, yo soy muy... A mí también, a mí también me encanta. Vamos, y por eso me encanta que vengas así. De hecho, es que lo primero que te quería decir. Bueno, pues muchas gracias. Enhorabuena por ese look. Gracias, gracias. No vas a pasar desapercibido, me vas a eclipsar, ¿eh? En esta sección dedicada a la cultura. Encima, como siempre, aquí viene la gente a darme envidia y a enseñarme cosas en las que no he estado yo. Tú vas muy bien también. Bueno, claro, yo intento también, intento hacer lo mío. ¿Qué podemos ver aquí en Valencia que nos va a gustar especialmente, Joan? Nos va a gustar mucho. Es una exposición que tenemos en la calle La Paz, concretamente en la joyería de Vicente Gracia. Desde el pasado 2 de diciembre, ¿no? Exacto, desde el pasado 2 de diciembre hasta el 6 de enero, si no recuerdo mal. Y bueno, es espectacular. Son una exposición de José Segrelles, un artista valenciano de la década de los 30, sobre todo cuando pintó. Increíble, precioso. Y estuvimos allí, estuvimos en la inauguración. Y bueno, si no te parece mal, vamos ya con la entrevista. Hombre, claro, ya me muero de ganas. Entrevistamos a José Enrique Segrelles, familiar suyo y comisario de la exposición, y a Vicente Gracia. Pues vamos a ver el report de Joan Villanueva, a ver qué nos contaba. Estamos con Vicente Gracia, joyero y artista valenciano. Bueno, ¿qué es para ti José Segrelles? Es un personajazo que creo que hay que darlo a conocer en toda su importancia. Creo que es un maestro de la fantasía. Es una figura internacional de primerísimo orden. Nos apetece también mucho darlo a conocer en la medida que tiene, ¿no? Porque la influencia de Segrelles, por ejemplo, en todos los grandes de la ilustración, todos estos grandes directores contemporáneos californianos, lo tienen como un autor de superculto. Hablamos un poco de esas simbiosis que hay entre el cuadro y la joya. Para empezar, fíjate, la familia Segrelles siempre está muy vinculada al mundo de la joyería. Han habido grabadores, ha habido joyeros. Pero para nosotros el mundo de Segrelles está muy vinculado a nuestra idea de entender la joyería, porque la vemos como una posibilidad de una fantasía poética, que Segrelles es un maestro indiscutible, entonces siempre nos ha expinado muchísimo. Creo que es una figura que a nuestra medida nos encanta dar a conocer, porque además ha inspirado mucho nuestro trabajo. Nuestro trabajo está muy vinculado a esa fantasía, a esa herencia del mundo de las mil y una noches, de todo el mundo, y como te digo, onírico, y Segrelles es un gran maestro. Concretamente estamos enfrente de la alegoría a la agricultura, ¿no? Así es. Este es un cuadro que hemos traído porque nunca había sido expuesto. Es decir, estaba inédito y la primera vez que se puede ver expuesto al público es hoy. ¿Cuántos años ha costado juntar tantas obras de Segrelles? Bueno, esto es un trabajo porque Segrelles fue muy prolífico, vendió mucho, y un poco recuperar toda la obra suya. Hay obras que hemos recuperado en Inglaterra, en Estados Unidos, Barcelona, Valencia, pero que la obra estaba muy dispersa, y estos son muchos años de trabajo, sí. ¿Y qué sientes al poder juntarlo todo, todas las obras de tu tío abuelo? La verdad es que esta exposición para mí es especial por varios motivos. Uno, por juntar dos disciplinas artísticas, que me parece muy interesante, el arte plástico con el diseño artesano de joyas, me parece muy interesante, y han maridado perfectamente las dos disciplinas. También porque el espacio de Gracia es muy oriental, y la pintura de Segrelles es muy orientalista y muy simbolista, y encaja perfectamente con el ambiente. Y otro punto que a mí me gustaba de esta exposición, yo quería que fuera arriesgada, porque Segrelles era un pintor arriesgado, que es abrir los museos, sacando piezas de museo a otros espacios no museísticos. ¿Qué es para ti, José Segrelles? Mi familia viene del mundo del arte, mi padre tuvo una galería desde 1974 hasta 2016, y yo he nacido oliendo a óleos. Habré conocido a cientos de pintores. Yo llego a Segrelles por parentesco, obviamente, pero me quedo con Segrelles porque no he conocido nada igual. Cada pieza de Segrelles es una obra de arte en sí misma. No repite temas, no insiste con cosas que podían haber encajado con el público. Cada obra suya es acabar una anterior y volver a empezar de cero. Todos son obras de arte, cada una por separado. Y su mundo de fantasía, eso de pintar seres irreales, me vuelve loco porque están pintadas hace un siglo y parece que estén pintadas mañana. Bueno, fantástico. Esa exposición de José Segrelles, que has tenido tú la oportunidad de ver de cerca. Hay siete acuarelas y un grabado. Y luego, bueno, pues esa exposición de joyas que van a la par de esa obra pictórica. Se llama El conjuro del anillo. El conjuro del anillo, correcto. Bueno, no os la vamos a perder hasta el 6 o 7 de enero. 6 de 7 de enero, correcto, sí, hasta ese fin de semana. Bueno, pues estupendo.